Saborcito San Pedrano Adiós mi amor ya me voy, me voy muy lejos de aquí Tú lo quisiste mi amor, porque eres pobre Dar sus recuerdos de mí, como recuerdos de ti Amor de poder de mí, riquezas que eres tú Dar sus recuerdos de mí, como recuerdos de ti Amor de poder de mí, riquezas que eres tú Por eso te digo, adiós mi amor Adiós mi amor ya me voy, me voy muy lejos de aquí Solo quisiste mi amor, porque eres pobre Haz un recuerdo de mí, como recuerdos de ti Amor de poder de mí, riquezas que eres tú Haz un recuerdo de mí, como recuerdos de ti Amor de poder de mí, riquezas que eres tú Amor de poder de mí, riquezas que eres tú Amor de poder de mí, riquezas que eres tú Amor de poder de mí, riquezas que eres tú Y sigue el sabor de la cumbia Y sigue el sabor de mí, riqueza que eres tú Amor de poder de mí, riquezas que eres tú ¿Por qué te ofreste? Se ve mi amor, se ve muy lejos Se ve muy lejos, la moira Ya triste estoy, ¿dónde estará mi chiquitita, mi muñequita, mi amorcito? ¿Por qué se ve? ¿Dónde estarás? Ya no vendrás Porque se ve, mi gran amor ¿Dónde estarás? Ya no vendrás Porque se ve, mi gran amor Oye, se ve mi amor Música Se ve mi amor, se ve muy lejos Se ve muy lejos, la moira Que triste estoy, ¿dónde estará mi chiquitita, mi muñequita, mi amorcito? Porque se ve Música Porque se ve, mi gran amor Uepa Escúchame sabor ¿De quién? De la diosa Fedrana ¡Oye, no! Música Para que se recuerde a ella, mi amigo Jacinto Eso Música Se goce con muchos sabores Música ¿Qué te ha dado esa mujer? Música Que no puedes creer más Música Ya no ves que te dejó Olvidarla es lo mejor Esa mujer Que te unido Un nuevo amor Es lo mejor Un nuevo amor Que sepa amar Que se que Ya no vendrá Música Oye, compadre ¿Pero qué te ha dado esa mujer? Música ¿Qué te ha dado esa mujer? Música Que te ha dado esa mujer Música Yo no ves que te dejó Música Olvidarla es lo mejor Música Y esa mujer Que te olvidó Música 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 Saborcito San Pedrano Música Es Lauriosa Pedrana Música 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 Música